El cadáver fue encontrado al interior de un pozo zanja en el sector rural de Meco, en la comuna de San Ignacio. Nos contribuimos por instrucción del ministerio público, se efectuó el reconocimiento externo del cadáver y no presentaba ninguna lesión atribuible a la acción de terceros. De acuerdo a la sinología que presentaba el cadáver, estaríamos en presencia de una asfixia por sumersión, siendo el cuerpo derivado al servicio médico legal para la autopsia de rigor. Respecto de su identidad, corresponde a una persona sexo masculino de 36 años que tenía domicilio en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Lo Prado, pero no obstante actualmente estaba residiendo en la comuna de San Ignacio y por quien familiares habían estampado una denuncia por presunta desgracia durante la semana recién pasada.